Hoy es un día histórico para el departamento del Cesar, con la presencia del ministro de interior Daniel Palacio, del director nacional de planeación Luis Alberto Rodríguez, del gobernador del Cesar, del alcalde de Bayupar se inició la vacunación contra el COVID en el hospital Rosario Pumarejo de López. La primera en vacunarse fue la jefe de enfermería. Muy buenas, gracias por la oportunidad Santiago, para poder darle a conocer a la comunidad la realidad que nos viene agobiando a todo el talento humano en Soluque, en el departamento del Cesar, y más específicamente en el municipio de Bayupar, quienes veníamos vinculados con entidades de carácter público, no siendo menor la crisis también en el sector privado. Pero bueno, debemos mencionar que hoy es penosa la situación, que desde el año pasado iniciamos unos movimientos de protesta, pues reclamando el pago de unos honorarios atrasados, que para esa época ascendían aproximadamente a 11 meses. Llegaron unos recursos en el mes de diciembre provenientes del Ministerio de Salud, con eso se abonaron a la deuda 5 meses, y hoy podemos estar hablando que algunos especialistas en el hospital Rosario Pumarejo de López les adeudan 10 meses, a otros 8 no es una suma uniforme, no es una deuda uniforme, a unos más, a otros menos, pero en promedio unos 8 meses a los especialistas. Así es, yo he venido promocionando una imagen en redes sociales en la cual está un trabajador de la salud cargando en un lado a la falta de pago, al incumplimiento en las obligaciones de honorarios y salarios para con el talento humano, y por el otro lado está el COVID, el virus del COVID-19. Pero en últimas, yo creo que la amalgama o la mezcla de esos dos eventos definitivamente nos han arrinconado a grado extremo, y hoy quizás pudiéramos decir que antes, que así como usted lo ha mencionado, que antes que la problemática por el COVID-19, que afecta a todo el mundo, a nosotros el talento humano en salud en Colombia, y más específicamente en el municipio de Bayupar, el estado de postración en el que nos encontramos por el incumplimiento del pago, yo creo que está causando más estrago que el mismo virus. Yo pienso que, o comulgo con ese concepto, sin ser pesimista, porque naturalmente, bienvenida a las vacunas, si eso es lo que de una forma u otra va a poder contener a la pandemia, pues que vengan las vacunas. Pero yo creo que todo este boom mediático que se ha originado con ocasión de la llegada del 0.5% de las vacunas que van a cubrir la población en este país, me parece completamente salido de todo contexto, de la realidad. Es un show que lo que busca es lograr llamar la atención de los incautos pretendiendo hacer campañas políticas. Eso es lo que están haciendo, tratando de buscar adeptos para las próximas campañas que se avecinan. Naturalmente, yo venía trabajando en el Hospital Rosario Pumarejo López a través de la Asociación Sindical de Ginecología y Obtetricia del Cesar, ASGOCE, un contrato que venía suscitándose con el hospital desde hace aproximadamente unos 7 u 8 años. Previo a eso, veníamos contratando con el hospital a través de la Asociación de Ginecología, pero el gobierno modificó la forma de contratación. De tal forma que veníamos vinculados con el Rosario, este sindicato, aproximadamente 15 años. En el año previo, 2020, iniciamos la protesta por el incumplimiento en el pago. Esas protestas llegaron hasta el mes de noviembre. Es de conocimiento público que una de las personas que venía liderando todo este proceso era Julio Julio Peralta, y que gracias a toda esa movilización y a toda la visibilización que se hizo del problema que agobia el hospital, la gerente, en una forma de retaliación, tomó la decisión de no renovarle el contrato a la Asociación Sindical de Ginecología y Obtetricia. Pero en el fondo lo que pretendía no era no renovarle el contrato, era apartar del camino a una persona que le resultaba completamente incómoda y a fe que hasta el día de hoy lo ha conseguido. Yo estoy desvinculado del hospital, no tengo ningún tipo de relación contractual ni laboral ni con el hospital Rosario Pumarejo de López a través del sindicato, ni de ninguna otra forma. Bueno, entonces eso lo que deja ver a claras luces es que aquí no se puede protestar. Aquí reclamar los derechos que se vienen siendo conculcados a todos los ciudadanos se convierte entonces en un delito. Ahora pasé yo de ser, entonces según la gerente del hospital, de ser víctima a ser victimario. Estoy atacando a una administración que a todas luces no pretende sacar a buen puerto al hospital, sino conducirlo al exterminio y de hecho eso está pasando. Hoy en el hospital no se está facturando ni siquiera un tercio de lo que se facturaba hace unos tres años y esto está conduciendo al colapso financiero de la institución y de hecho ya no se está facturando sino en el mes de enero la facturación, el giro directo llegó por 700 millones de pesos, cuando en personal el hospital debe cubrir obligaciones del orden de los 3 mil millones de pesos. Y ahora en el mes de febrero el giro directo llegó por 1.400 millones de pesos, 1.200, 1.400, no tengo la cifra exacta, pero más o menos rodea ese monto. De tal forma que uno lo que observa es que vamos conduciendo, vamos en la procesión que va a conducir al hospital al exterminio. A eso vamos Santiago, penosamente es así y necesitamos naturalmente el acompañamiento de toda la ciudadanía para impedir que eso ocurra. El mensaje es que necesitamos la movilización de la comunidad, necesitamos el acompañamiento decidido de los medios de comunicación, necesitamos que la clase política que ha hecho oídos sordos a una problemática tan monumental también tome parte activa y que sea propositiva frente a la problemática. Y naturalmente necesitamos el concurso de la administración departamental en cabeza del gobernador del César, que se ha hecho oídos sordos y ojos ciegos a esta problemática, no ha presentado un plan de salvamento, simplemente las políticas que se vienen ejecutando en el hospital es con el giro directo y los recursos que se van captando hacer una distribución de ellos para prioritariamente cumplir obligaciones con proveedores, pero con el personal y con el talento humano no es así. Entonces, si la gobernación del César y la Secretaría de Salud Departamental toman cartas en el asunto de una forma activa, si la comunidad se moviliza para visibilizar aún más el problema, si los medios de comunicación también lo hacen, la sociedad, todo el mundo toma parte en el asunto, yo creo que podremos lograr impedir que el hospital fenezca.